Videos corporativos y sponsors para el podcast, así que acompáñenme. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, nuestros negocios en digital, que podamos hacer ventas a través de redes sociales, del internet, que ampliemos nuestras comunidades. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos un viernes más, por fin viernes. Hoy ya se acaba la semana, ha sido una semana intensa, bueno, todas las semanas son intensas. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que en realidad se busca la manera de proyectarse digitalmente, pero bien. ¿A qué me refiero? A través de crear videos corporativos, videos super pro, que bueno, a esto ya depende. Si no eres una agencia de producción o de audiovisual, pues muy difícil. Tú lo puedes hacer de manera artesanal, pero sí que se necesita ya cuando estás creciendo tener esa proyección. ¿No por qué? Porque el día de hoy se va a grabar algunos videos corporativos con el apoyo. Y desde aquí un fuerte abrazo a mi querido Edu y Gaby Yales y todos los que arman la agencia Deportre Pro, que son nuestros aliados en esto y nuestros clientes. Así que, y también somos clientes de ellos. Ellos nos van a ayudar con esta iniciativa y más fotos y todo. Bueno, esto es parte de lo que vamos a hacer hoy. Y así que les recomiendo encarecidamente que aquellas personas que puedan efectivamente hacerse una buena foto, una buena imagen, grabarse al menos un video corporativo para que tú puedas proyectar una buena imagen. Vale la pena muchísimo. Créanme, lo vale la pena. Y claro, ya saben, los viernes normalmente siempre les pido que se contacten con nosotros para dudas, inquietudes, comentarios, que quieren salir en el podcast, que podemos mejorar ideas. Por favor, dentro de cateman.com es las contactar. Será un placer saber de ustedes, de dónde nos escuchan. Si quieren nuevos temas en el podcast. Bueno, somos oídos abiertos a todo lo que ustedes, nuestra gran comunidad que sigue creciendo. Y mil gracias por eso, pues están al otro lado. Y bueno, hoy, bueno, ya saben, los viernes video blog sobre videos corporativos y sponsor en el podcast son parte de las cosas que han pasado dentro de la academia. Recuerden que este segmento, para aquellas personas que de pronto la primera vez lo escuchan, los días viernes dedico desde hace un par de días, de hecho el noveno sería porque es el video blog, a contarles un poco de manera transparente mis vivencias, retos, desafíos, frustraciones también, cosas que nos pasen el día a día a mí como CEO de la agencia y dentro de la agencia, con mi equipo, con los clientes, pues para que sirva de inspiración, contarles un poco mi día a día. Y nada, vamos en este contexto, ¿no? Bueno, primero, como les decía, la preparación de este material para los videos corporativos es un tema, a pesar de que tienes la agencia detrás, pero tú ya tienes que tener mucho más claro el concepto, la idea, entonces para esto tienes que buscar, bueno, qué es lo que quieres proyectar, es el objetivo principal como en todo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? el objetivo, las referencias de otros videos, sumergirte en el mundo de YouTube y revisar qué otros videos te pueden servir, el copy también, ¿cuál va a ser, digamos, el hilo conductor? Me siento ratos como que vamos a hacer una, ¿qué les digo? Una película o un cortometraje, ya igual, o sea, aunque sea de unos dos minutos, porque eso, y de hecho no va a durar, va a durar menos, pues tienes que sentarte ese minuto y medio, ese minuto que lo quieras proyectar, tiene que estar bien pensado la escenografía, las escenas, qué vamos a hablar, qué va a decir, bueno, es un tema tenaz, que estoy segura que nos va a salir estupendo, ya lo verán en las redes sociales, que de paso les invito a que nos sigan para que vayan viendo todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué más? Estamos a locura en esta otra semana también, vamos a participar, les cuento como mentora en la parte de negocios digitales, en el foro empresarial de mujeres líderes de América que va a ser en Ambato, y esto está liderada por mi querida amiga Linda Romero, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, es una mujer maravillosa, bueno, que tiene un gran corazón y que pues está, digamos que liderando este foro, y nada, no se lo pueden perder, aquellas personas que viven en Quito, en Ambato es presencial, pero también va a estar por streaming, así que regístrense, la web nosotras la lanzamos el día de ayer, o sea, es una locura, bueno, porque tuvimos problemas con la web anterior, en fin, tuvimos que lanzar una nueva web, así que es mujeresrealesinternacional.com, con todo van a quedar en las notas del programa, regístrense por favor para que también puedan ver la transmisión por streaming, aquellas personas que no, nos van a retransmitir en algunos medios a nivel internacional, así que muy contenta, muy contenta de participar en esto, y esto también vamos a tener que preparar una presentación súper linda, súper pro, así que eso también es parte de las actividades que nos tocará la próxima semana. Este evento va a ser el jueves, el jueves 17, si no estoy mal, de junio, la otra semana, y nada, ¿qué otras cosas más? Así que hay que dar la invitación, échale un vistazo. ¿Qué más? Pues hemos rediccionado entre este web y otros de otros clientes, y lo típico, ¿no? A veces los clientes, miren que el tema de crearte una arquitectura digital, lleva tiempo en que las personas conozcan el contexto, ¿no? La mayoría, las empresas, lastimosamente, o muchas personas, diría que no todas, pero piensan que la web es una web, una landing, unas cinco páginas, y se acabó. No, es mientras tú sigues creciendo a nivel digital, es decir, todo lo que tú haces a nivel como empresa, lo tienes que transportar en la web, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo con algunos clientes son algunas landing pages y capturas de leads, que es lo principal que piden, pero claro, cuando la gente ya va a entrar y le tome en serio la parte digital y tu proyección y tu crecimiento digital, vas a darte cuenta que tienes muchas cosas por implementar dentro de la web. Así que, bueno, esto también, porque les comento esto, porque estamos reorganizando, seguimos reorganizando, porque ya les había dicho, creo, la semana anterior, la arquitectura de nuestra web, y de hecho, nos dimos cuenta que nosotros siempre estábamos generando y clasificando dentro de la web contenidos en base al tipo de contenidos que estamos sacando. Por ejemplo, tenemos los diccionarios, tenemos los hacks que estamos sacando, tenemos las ponencias, tenemos las presentaciones en medios, tenemos el podcast como tal, pero claro, son diferentes formatos que nosotros estamos entregando y tenemos muchísimos más. De hecho, esto también lo implementamos en las guías de Instagram, que les invito a catema.com slash Instagram, lo pueden ver en la sección guías. Tenemos como 15 tipos guías, es decir, clasificación del contenido para que la gente pueda entrar y sea más fácil para la gente navegar, porque tú entras y en un feed y está una mezcla de cosas. Lo mismo nos está pasando en la web. Entonces, nosotros vamos a generar un tipo de contenido pensado en cambio en la temática del cliente, o sea, pensando en los intereses. Entonces, cuando la gente entre, esto esperamos conseguirlo entre esta semana y la otra, esta estructura de la web donde entres a cateman.com y veas obviamente los servicios, que los principales que tenemos es la academia, la agencia, los servicios y las mentorías, pero muchos recursos, muchos de ellos gratuitos, otros ya de pago, pero clasificados por temáticas. Ah, entonces, ¿por dónde quieres empezar? Ah, pues quieres empezar por redes sociales o quieres empezar por publicidad digital en Facebook o quieres empezar por el SEO o SEO local o para negocios locales. En fin, esa clasificación en base a los intereses que tengan las personas es lo que vamos a hacer unas guías dentro de la web y estamos trabajando durísimo para ello. Y nada, bueno, también dentro de los servicios que les comento, el servicio de mentorías, las mentorías sobre todo de ventas en LinkedIn, está teniendo un buen impacto y gracias a todos aquellos profesionales que están confiando en nosotros para posicionarlos de manera correcta dentro de LinkedIn. Recuerden, LinkedIn es una red maravillosa para potenciar tus negocios B2B. Así que nada, gracias a nuestros clientes que están confiando en nosotros, en la agencia y bueno, en especial en su servidora, porque yo en estas mentorías les acompaño paso a paso a implementar esta estrategia. ¿Y qué más? Y bueno, otra cosa que me emocionó, me emocionó realmente muy, 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 pero muy bien, es la posibilidad todavía no está, les digo de manera sincera, no está, la posibilidad de que haya un sponsor que salga en el podcast. Sí, esto fue una idea mía hace un año y pico, pero no tuvo éxito en ese tiempo. Bueno, no era la coyuntura, el formato podcast mismo no funciona, digamos, bueno, no digamos que no funciona, recién está despertándose aquí en Ecuador, en otros países sí, entonces para algunos negocios posiblemente, este, bueno, no tenga tanto impacto, pero el tema de ahora nos ha ido súper bien promocionar el podcast en las redes sociales, como lo estamos haciendo, ustedes saben que sacamos tres publicaciones al día y esto nos demanda mucho esfuerzo y dentro de esto es promocionar las entrevistas, algunos audios que sacamos del podcast para compartir todo el contenido y la gente se entere. En todo caso, espero que salga este tema del sponsor, ya les comentaré cuál será la estructura, de hecho, ustedes ya lo verán, si es que sale. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, ya saben, por compartirlo, por favor, compartan el contenido, estas historias, estas cosas locas que de pronto me pasan a mí, estoy segura que a muchos otros profesionales les va a pasar. ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo salimos adelante? Pues son historias que serán de interés de muchas personas, así que compartan. Gracias entonces por estar en todos los podcatchers, estar en YouTube y nada, nos vemos y nos escuchamos el día lunes ya con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, chau.